Música 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 ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Penumbra Moon Tetra Loque Como veis hermanos Nuestro amigo Jotita tiene un serio problema en la voz como exactamente igual que el episodio anterior porque lo estamos grabando seguidos y espero que hayáis visto ese increíble capítulo de su canal porque fue espectacular hubo rips, muchas hubo dominante, o sea tenéis que ir a verlo compañeros porque fue una absoluta barbaridad y hoy que toca hermanos A ver, antes de nada hay que decir que Oeddy se lo pasó volando Ah si, si, Oeddy va volando es que van primero en la serie creo además Que fácil que es este juego Que perros que son, como les gusta tildearme Porque tú eres el que más tiltea Es que tú cuando vas bien, hombre ¿Cómo nos das hermano? Les presento mi nuevo equipo porque son todos nuevos Tengo Araquanid Mi querido Ronald Tengo a Full Alakazam Ah, tiene sincronía Que malo que es Hermano, es bueno La verdad que físico de naturaleza Después tengo al Full Staraptor Con a Bocajarro que me lo aprendió Tengo a Nacho el Blaziken Tengo a Higalit que se llama Higalit Y por último tengo a Seviper que me aprendió Danza Espada Un segundo Edy Ese Blaziken me suena ¿A quién le copiaste literalmente la estrategia del Blaziken? ¡Ay, mío! Perfecto ¡Ay, perro de eco! Y bueno, gente Aquí estoy viendo mi equipo Es el mismo con el que acabé en el episodio anterior Ya nos lo enseño Es exactamente el mismo Tengo que poner la valla cidra al arcón y ya, nada más Y J, algo que decir tú Sí, es el mismo equipo Ya está Perfecto Pues nada hermanos Hoy Toca Algo de un Mustang Combatitos Sí, combates Llegar a la ciudad nueva Chicos Yo recuerdo del Supernova que ese combate era infernico O sea que lo hacemos ¿No? No sé Tú primero No Bajo ningún concepto Yo no Hoy yo calentamos motores No, no quieres No sé por qué Hay que capturar aquí Hay que capturar aquí Va Capturamos primero Así para empezar fuerte Hostia que hay un granjero ahí Cuidado Uff El granjero hay El granjero Yo no sé Venga Primer pocavota rota Ay, mierda Que J se metió Vale, va Pues venga Vamos a por el primer No, no, no J sigue roto Tío De verdad En serio Que pedazo de pedazo No, mira lo que me sale a mí Sí ¡Oh! ¡Vamos! Me lo merezco ¡Oh, Lillipuff! Mira lo que me sale a mí Un Iggy Oeri ¿Recuerdas? Lo podía cambiar por un Omega loco, ¿no? Sí Por un ¿Cómo se llamaba? Un Noibat Un Noibat ¡Oh! Me gusta Lillipuff Me gusta ¿Por qué tengo un Iggy? Ay, soy más rápido Igualmente ¡Uy! Nah, ese pájaro está loco Ese pájaro está loco Contraataque ¡No! 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 ¡Me lo merezco! El karma En su máximo esplendor Un aplauso Un aplauso Por el pájaro de Aku Segundos antes de que muera Pachi Dice No, ese pájaro está loco Hay que matarlo No sé qué Eh, no Eh Hermanos Hostia ¿Qué es esto? Buena, chaval O sea, ¿qué es esto? Empezamos bien el cap, eh Chavales No me la conté Chavales, mira Del moveset de este bicho Está loco Está loco Bueno Cuerpo pesado Te va a matar al Wismico también Con cuerpo pesado Con el remoto Tiene ¡Cuerpo pesado! No, no, no Pero es por peso Es por peso Pues mira el peso Pero mira lo que pega, bro Que sea salvaje Mira el peso Uy ¡Aaah! Vale ¡Echo captura al Moondray! Perfecto Bueno, has de sufrir un poquito Chicos, he de decir Que el mío tiene ritmo propio ¡Enooorbe! Estupendo ¡Yoban! ¡Un saludito, Yoban! Gente, mi grande futuro Yillipup se lleva el mote de Hugo Ahí está Mi Yillipup Que va a ser muy intercambiado Se llama Kael Por lo cual El Noivern se va a llamar Kael Así que Eh El mío se va a llamar Pum 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 Nahu Enhorabuena Nahu Eh, un segundo ¿Podéis ver el set de este Igglepuff? Hostia Hostia Contra ataque, bro Eh, mirad esto, por favor ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Le voy a echar protección? Perfecto No sé No tiene sentido, la verdad Igual está chetado en este juego De verdad Eh No lo creo Venga, se putréis para mí Con contraataque, por favor La última vez que venía un Willitov Me letearon todo el equipo Así que no tengo buenos recuerdos A ver Segundo Un Ibi, que perro Qué jota Qué fuerte Oh Otro Ibi no vale Ya lo tiene En verdad En verdad Yo no he capturado a Ibi En verdad Pero ya tienes una Ibi evolución No vale No vale, no vale perro No vale Los vacíos legales No vale Segundo Yo quiero Lillipup Con intimidación Con intimidación Echo tiene 40 intimidadores Qué fácil se captura Muitra en este juego Cállate Este juego me odia Y yo odio este juego Pero me salió sin firmeza También Te diré Te diré Que esa rip Le ha dolido muchísimo Aparte está loco El pájaro ese Es que tu canon era buenísimo Era muy bueno Bueno gente El nombre de mi Moodray con ritmo propio Se lo lleva Franco con K Vale Es el Franco bueno No el Franco malo Bueno yo he capturado Un Igli buff Y se lleva el mote de choriciado Un saludito bro Mi Pachirisu Tiene el mote de Dark Que se va a quedar Bastante guardado Pues yo le iba a poner Choriciado también al mío Pero se lo va a llevar En este caso Vincent No, Vicent Chicos Tenemos que hacer una norma Para tener X intimidadores En el equipo Porque Echo tiene 44 No, pero están todos muertos Todos los Pokémon Que tiene intimidación Los tiene Echo Sí, eso es cierto Es real Aquí es Aquí es Aquí es Está el Moodray Espera Ah, espera Que viene el Team Skull Sí, el Team Skull Aquí hay combate Doble Haciendo dupla con ella Creo Como nos inventamos las cosas Es que me suenan cosas Rando Vete a ver Vete a ver Bueno chicos Vamos a combatir No sabemos cómo Pero contra el Team Skull Se viene Échame la mano Échame la mano Va a ser doble No, es uno contra uno Es uno contra uno Dos ¿Cuántos tendrán ya? Es que como sea doble Mmm Ripeo No tengo Es individual ¿Cuántos tiene? ¡Son seis Pokémon! ¡SOKEMON! Dios Y Shackle No me lo puedo creer Eh, bueno Perfecto El Shackle es full Eh Trampa rocas Trampa rocas Tóxico Sticky La Sticky La Sticky Le voy a hacer desarme Porque va a tener Zumo de valla o algo de eso ¿No? Mete Sticky de primera No Qué mal, tío Además no tengo a nadie Que lo mate de un golpe No, es imposible Matarlo de un golpe Está a nivel 41 Hostia ¿Cómo? Buah Nada, estamos fuera Nada, estamos fuera No pasa nada Ah, va con restos, chavales Oh, qué guay Eh, ¿cuándo baneamos Corpulencia de eco, chicos? No, no, olvídate Déjame en paz Que yo tengo que ganar Este combate, hermano Voy a pegar Es que no quiero que me tire tóxico No sé si lo lleva ¿Os lo ha tirado? ¿Por qué a mí me hizo Trampa rocas? Trampa rocas Yo es que no lo voy a matar Ni en un año ¿Cómo aguanto? ¿Cómo aguanto? Nada, aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Acoso Para no poder cambiar Pero... ¿Y esta locura? De sed Acoso Nada, aguanta un montón Aguanta demasiado, tío Muy fácil, chico Muy fácil ¿Cómo? ¿Cómo? Muy fácil ¿Cómo? Ah, jota, jota Va volando Va volando ¿Esto qué es? Acoso otra vez Vale, menos mal que no me está tirando ¿Qué es lo otro que tenía? Acoso, trampa rocas, reviscosa Y... Y su fuerza, ¿no? ¿Has dicho? ¿Y su fuerza qué hace? Menos mal que no me lo está tirando ¿Qué hace y su fuerza? Pues modifica los stats Para que los tengas equilibrado con él ¿Sabes? Hace la media Y como tiene muy bajo Te lo baja mucho, ¿sabes? Claro No, se queda un PS literal Tío, qué asco No sé Pero yo le metí las rocas Ahora me tiene un defensa férrea Pero el acoso ¿Cuánto dura? O sea, hasta que muera Sí, dura mucho O sea, ahora lo mato y ya está, ¿no? Sí Tiene un shift y full danza espada Avalancha, a flinchero Choco el perro Jota, ¿qué te pasó? ¿Qué te falló? ¿Qué te hizo? Algo te hizo Jota, algo te hizo No te quedes callado ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó? Algo hiciste Jota, se está riendo Algo de suerte tuvo Escaramos a por cuatro Lo mata Algo de suerte tuvo Tío Sí ¡Ay, la vallita! ¡Ay, la vallita! ¡Qué bien, bien! Me hizo... Es que no os quiero joder Pero es que me hizo vendaval Y te lo falló, tío Es que es increíble Claro, no, que te lo falló Qué perro Qué locura, tío Qué asco, tío La suerte de Jota No tiene sentido, tío Vale, es que el acoso No sigue funcionando ¿Por qué me saca un suvalot a mí? Intimidante ¿Tiene un intimidador? Sí No tengo nada para el shift No tengo nada para el shift, tío ¿Por qué a mí siempre me hacen las mejores estrategias? O sea, a Jota le falla el vendaval A Jota le dicen Buen día, Jota Me gustaría que me delirtees Y a mí Es que Echo va volando con Bessie Con corpulencia Hay que nerfearlo Llevo tres corpulencias Más remoto Más remoto Más remoto Más remoto Más remoto Más remoto Te lo pasas volando Collapse Le pego por dos con Lucho ¿Cómo? ¿Cómo? Es un ataque especial, Swallow ¿Cómo? Nada, yo los fulmino, eh No lo mato A más tres de ataque ¿Qué dices? No, Swallow No, Swallow Tragar, Swallow Giga drenado Sí, sí, reserva y tragar Se va a curar y tal Me ripea, me ripea Me ripea a mí también, chicos ¿Cómo? ¿Tiene baño? No puede ser ¿Qué baño tiene? ¿Tiene? Le mató a Flourges Le mató a Flourges Hurto de Sistri ¿Cómo? ¿Qué hace eso? No tengo ni idea Giga drenado me hizo Pero cómo me alegro De que perdáis Pokémon ahora, chicos Y de que sufráis No entiendo, tío Joder No fáis patada de Inga, eh Vale Boom Giga drenado, tío Giga drenado Ay, cómo te voy a cambiar Luxray ¿Qué tiene Luxray? Por favor Yo ripeo este combate Me intimida Vendaval, vendaval Vendaval Tiene globo Helio Luxray Como pega, tío Como maquinación Es que no tiene sentido Me guiré a todo el equipo Bueno, Giga Diz No tengo ningún cambio limpio Fue un honor Con la Ferria Lo falso Cómo más rápido Mátalo Vamos, chill Mátalo No, que poco le... Olo, pero cómo aguanta No me quitas nada Menos mal No tengo un chingimeador Voy volando No, es que... No, hay que nerfear el... Hacerse... Bostearse Cuando bosteamos Bostearse Máximo X por combate Amo como... Amo como Pachi quiere nerfear todo Todo lo que no me beneficia Nerfeado Uy, espérate Este es el prankster, eh Agusa la mente ¿Qué es agusar? Agusó la mente Luxray ¿Qué le pasa? No sé Eso es subir ataque, creo Guste ataque ¿Puede ser? No me la contés Agusar de nuevo Se está agusando mucho Luxray Qué fácil era este combate Ya se lo pasó Solo con Blaziken Con corpulencia, tío Qué asco No he hecho nada más Qué asco me da Con la Ferria No lo falla Rip Gigalit Crítico, además Crítico Dale, Manolo No soy el único Que pierde Pokémon Por si el tío Crudan Luxray es rápido No Sí Pero bueno No tanto como No tanto como Serraptor, ¿no? No, puede que no Ah, además No piso la Sticky Menos mal Ahí te libraste Y lo intimido No tengo nada prioridad Yo tampoco pisé la Sticky No sé por qué Y me la puso, eh Te lo has pasado Me lo pasé Solo con Blaziken A volar ¿Cuándo nerfeamos? ¿Cuándo nerfeamos? Tres corpulencias Se puede usar máximo Un ataque de características Ala, venga Sí, como le gusta, eh Porque no lo tiene él Eko, te nerfearon la precisión Ahora te quieren nerfear el bullcap Shiftry Me lo quieren nerfear todo, tío Como pega el Luxray Me baja la defensa, tío Como pega el Luxray, tío Shiftry, te voy a meter Una bocajarro de locos Cuidao con el suelo No lo mato No lo mato ¿Qué te hace? ¿Cómo? ¿Qué te hace? La va a llamar de una bocajarro De un Staraptor ¿Pero por qué tienes a bocajarro Y no algo volador? Que va por Stab Eh, eh Tiene golpe aéreo Hurto, ¿cómo? ¿Por qué no escabé? ¿Qué acaba de pasar? Golpe aéreo es mejor que a bocajarro, yo creo Juego sucio Miguel, 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 Miguel RIP Hermano, me duró un combate, Miguel No lo puedo creer Eh, no sé qué acaba de pasar Pero escabé y no ataqué Escabé y no ataqué No entiendo nada Ver este combate desde la perspectiva Esta es maravilloso, tío Las tiplot ¿Por qué escabé y no ataqué? No vi el... Bueno Hazle zoom un eco Porque no sé qué acaba de pasar En mi pantalla ¿Cómo no maté a un Shiftry De una bocajarro De un Staraptor? No entiendo Vale, Blum Ah, como pegan, tío Crítico De baja la defensa otra vez, tío Dos veces bajándome la defensa, tío Qué asco Bueno, pues ahora estás Un poco mal, eh Bueno, Blaziken, te amo Otro que se lo pasa con Blaziken volando Así me gusta, oye Eso Full Blaziken El Blaziken, nuestro Pokémon favorito Enseñando cositas Eso Yepard Uy Uf ¿Te ha dormido, Jota? ¿Con bostezo o qué? Sí Un Prankster Demolición lo mato, lo mato Soy un Blaziken Qué fácil este combate Me mataron a dos igual Sí, sí, dos Muy frescos Y uno Uno era estar rápido Creo que solo vamos a hacer este combate En este capítulo Sí Tiene pinta, eh Porque yo Me queda mucho ¿Qué es aguzar? ¿Por qué? Aguzar su ataque, no No, no, nada No sé nada No sé qué hace Lo voy a buscar mientras Ah, ah, ah Que tenía Globo Helio en Lugray Y le hice escapar Claro, bro Me acabo de dar cuenta Increíble Hace que el siguiente movimiento del usuario Siempre seas crítico Por eso me mete tantos críticos Ah, por eso el Cole a Ferria fue crítico Hazme Volteo Cruel Voy a sacar a Aranda Hazme Volteo Cruel, por favor Hazme Volteo Cruel No me hagas triturar Hazme Volteo Cruel Volteo Cruel Volteo Cruel, por favor Pero si yo fuese más rápido Aguzar otra vez, vale, vale Aguzar Uy, uy, uy Bueno, está loco ¿Y has tirado a excavar? Bueno, bueno, es que lo estás estaleando Estaleando de locos No, es que me bajó la defensa 44 veces Ya ¿Es más rápido? ¡No! No, por la Stinky ¡Critic! Aguzar ¡Rip! ¡Excadrin! El aguzar del destino ¡Lulululú! Qué asco, tío Nada, pero si con el Activa Air Con el Activa Air lo tiene Sí, sí, sí Todos habéis perdido un Pokémon Lo cual Yo perdí a dos ¡Dos Pokémon! Bien Me cago en Dios Bueno, Healent me ha chocado un huevo Pero perdí esta rada Jota perdió otro ¡Bombalono! ¿Me va a matar otro? Sí, me va a matar otro Ah, que tiene un Baileplum Perfecto Sí, sí, sí Me va a matar otro Sí, el Baileplum Cuidado, eh Porque los que no tenéis un Blaziken ¡Cállate, cállate, cállate! Por favor Ay, cómo se... ¿Estás... Enko, está sonriendo el impulso ¿Vos también? Lo estoy viendo venir Cuando tenga la Mega Reserva, verás Bueno que Jota se nos va Ay, Jota Gigadrain Adiós, Empoleon Fuiste un buen soldado ¡Fraga! Algunos centímetros más tarde Ale, rip ¿En serio? Sí ¡Buah! Solo, solo, solo el Baileplum, eh El Baileplum solo Me ha ripeado ¡Buah! ¡Qué desfácil! Vale, a mí creo que me quedan tres, eh O dos, no sé Jota se nos fue, equipo Me queda el Baileplum Que me va a hacer gigadrenado Mira cómo ha cambiado el Lillipop ¡Qué perro! ¡Qué raro que está mi Lillipop! Le salieron alas Vale, es muy lento Le tengo que meter un tóxico Un psíquico Psíquico, psíquico Le revientas Pero solo tengo... Nada, va a ser más rápido que yo Solo tengo dos puntos más de velocidad que él Iba a tener EPS a 2-5-2 Me la voy a jugar porque tengo que sacar en turno limpio a Howlucha Para hacerlo un golpeario En efecto Es más rápido, obviamente Modesto Perfecto ¿Y tequilea? Hombre ¡Uf! Pues, igual sí Igual sí Bueno, chicos ¿Querréis algún tratito? Si con Howlucha lo tiene Howlucha Golpe, Elius lo tiene Sí, mira cómo tengo Ah, es me bajo la velocidad Ah, no, no ¿Por qué no? Yo creo que no Pero no lo voy a matar de un golpe nunca No, no, asisto Respira, respira, respira No, me mata, me mata Ah, claro, tiene un baludo Tiene un baludo Claro Va a morir Howlucha también No me lo puedo creer No, lo mata No, lo mata No, ni de coña ¡Hola! ¡Uuuh! ¿Cómo aguanta? ¡Qué locura! No tengo para matarlo No tengo para matarlo No tengo para matarlo No tengo nada Ay, que cómo voy a negociar mi pájaro de vuelta ¿Cómo os reíais al principio? Y cómo os voy a reír yo al final ¿Cómo se te murió alguno en ese combate? Eh, Blaziken, tío Murió De tanto, de tanto gustearse ¡Efecto Spore me duerme! ¡No! ¡Efecto Spore me duerme! ¡Qué locura! La mala suerte que tengo Pero, bro La mala suerte que tengo Es que no tiene sentido ¿Te va a ripear? La mala suerte que tengo no tiene sentido Eh, voy a decir algo para tintear un poquito más Y tengo un Noibat full modesto ¡Ojo! Es bueno, eh ¡Good! Buenísimo para el gimnasio de hielo O sea, la prueba de hielo Si es que hay Que no sé ¿Cómo? No, creo que no Creo que no ¿Cómo? He jugado muy borracho Yo es que no juego a este juego Lo siento, chicos De aquí no he pasado Hay una de hada Así que Bueno Sí Es más rápido Nada, me ripea Es más rápido que tú ¿What? Buah, es que va 2-5-2 Que flipas, eh No tiene sentido Y no lo toco ¡Dos rips en este episodio! Buah, tratito, ¿no? Me comentan Vale, hay que hablar Un segundo, un segundo Sí Ataques de bostearse Hay que nerfearlos Sí Si no se rompen mucho Si no va roto Es que va a ir rotos Sí, sí, sí Pero que lo he usado una vez Claro Pero si lo sigues usando Vas a pasar todos los combates volando Y si nos ponemos todos Por ejemplo Yo me pongo un Dragonite No es tan fácil usarlos Escúchame Ha venido bien Porque tenía el Shackle Pero yo me meto un Dragonite Con Danza Dragón Y seguro de debilidad Me tiro un Danza Dragón Seguro de debilidad Me meto Garra Dragón a todo el mundo Mato un golpe Yo creo que este combate Deberíamos decir Que O sea, como que No contaron las muertes ¿Sabes? O sea A ver Fue así en frío Echo se bosteó Nosotros no No sé Yo Yo secundo Secundo Yo si queréis Sí, claro, claro Mira, mato a Goremis ¿Vale? Seis horas después O Eddy se revive A los dos que le cayeron Más Dos De la caja de muertos Y Echo se lleva Dos aleatorios Y mi Tucano Es que Un aleatorio y el Tucano Vale, me sirve Vale, vale El Tucano es buenísimo Es muy bueno Vale, gente Echo acaba de ser Muy bueno Y muy Bondadoso Con nosotros Y nos deja revivir A todos los caídos En ese combate De la muerte Del infierno Compitruenos Después de un corte infernal Donde todos han preparado Sus equipos Lebleado No sé qué No sé cuál Estamos ya preparados Para hacer un último combate Antes de ver Mi aleatorio El del tratito Claro que sí Explícalo Que creo que no lo No lo explicamos ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno Bueno, el trato final Ah, sí, lo expliqué yo Sí, sí Sí, lo expliqué Vale, sí Vale Entonces ¿Cuál hacemos, hermano? Vale Vamos a hacer, chicos Este combatito Que hay aquí Cuidadito Cuidadito Para disfrute vuestra Que después nos decís Que los capítulos Son muy cortos Exacto Y el último mío Fue larguísimo Vamos para allá Queréis capítulos De 50 minutos Eh, eh Jota, Jota Perro Espera, coño Me metí Tiene tres Sarino No, abrí con Primarina Abrí con Blaziken Perfecto Ah, eco Deja usado a la Blaziken Es verdad Eh, tenemos nueva norma Para movimientos Que te bosteen Solo se puede usar Uno por Pokémon Por combate Porque si no Quien se boste Se hace un poco aburrido El combate La estompeada Que he hecho hace un rato La verdad es que es Para nerfear Las cosas como son ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Acupresión No, que se sube Patada tropical La evasión La evasión Evasión No le voy a acertar nada No Ha hecho lo mismo el mío Evasión y he fallado Otra vez evasión No, defensa ahora Bro A tu presión Que se sube Que se sube Un golpe de erio No falla Que se sube Evasión Es verdad Vale Necesito acertar La patada ignia O si no Empiezan los problemas Se subió el ataque Mucho A mi la defensa Mátalo No lo mato Patada salto Bote Miguel, Miguel, Miguel Miguel, Miguel No tiene la yerba única No tiene la yerba única Ha hecho bote No tiene la yerba única Vale, vale Bien, bien Me sirve entonces Oh, estoy viendo Que el volador me hace un hijo No le quito nada Que no me paralice Solo pido que no me paralice Porque como me paralice Ahora sí que empiezan los problemas No, le meto un crítico RIP Vale No me paraliza Lo que pega De patada salto alta Es poco final Por favor Está feo, eh Como se pueda curar Patada salto alta A compresión Madre mía Lo que pega, bro Se está Se está Se está subiendo todo No te paralices Este Sarina es inmortal Ahora mismo Te amo Se va hiper Te amo Se está subiendo todo O le meto un crítico O me ripea No puede ser El ataque ahora Ah, golpearé no falla Eso es lo bueno Yo no le quito nada ¿Cómo? Se subió el ataque Y en la defensa 40 veces Bote Bueno, tengo detección Tengo detección Eh, aromaterapia Patada tropical Descansa, pata ¿Cómo? ¿Cómo? Otra muerte ¿Cómo? Nah, el Sarina está loquísimo El Sarina pega una locura No, nos vamos a poner 200 Sips No 31 200 Bote otra vez Nah, me va a matar a mí también Nah, no voy a poner aromaterapia No, me lo voy a rechazar Venga Seguimos Tengo un Quax ahí adelante ¿Quién tiene? Absorbe agua o ignorante No me lo puedo creer No tengo nada de planta No tengo nada de planta Yo, sí Me va a matar otra vez, tío Me va a matar otra vez a todos Me va a matar otra vez a todos Me da igual que tengo dos plantas Solo hace bot Dos plantas ¿Por qué ores más rápido? ¿Va a tirar tierra? Dí que sí Dí que sí ¿Pero cómo te la juegas a hacer eso? No sé, voy borracho Hasta luego No me bajes precisión Gracias Vale ¿Qué te subes ahora? Se sumió todo el Sarina Qué asco de Pokémon, tío Defensa otra vez Métale crítico, por favor Llevo 40 golpes aéreos, tío No le meto un crítico Llevar plantas para estos Pokémon Es importantísimo Yo llevo planta Y no vale para nada No El karma Es que Patada Tropical baja siempre la defensa Tío, qué asco Chavales, puede que este Si tiene impulso Me sweepé Y puede que lleve El comeback De Blaziken Sería increíble Me acaban de matar a Star Ractor Patada Igna Otra vez Star Ractor se ha murió 20 veces Crítico, tío De verdad No tiene impulso Bueno, crítico Bueno, la Kazam Te amo Tarjeta roja ¿Cómo? Eh, Jaulucha RIP Primarina Lo del Sarina no tiene sentido Tumbas rocas Lo del Sarina no tiene ningún tipo de sentido Ninguno, eh Ninguno Yo voy a perder un Pokémon aquí Es que Blaziken es una locura Blaziken que tenía De momento me ha hecho solo Patada Igna A mí Solamente Ah, que tiene un Blaziken Te sacó todo el curso de Patada Igna Es un Patada Igna crítico, tío Pero si tienes a Gastron Cómo pega, tío Cómo pega, tío Ya, tronco Pero es que es el único que puede hacer algo Y quiero sacarlo limpio No, se fue el reflejo justo Ah, lo voy a sacar Venga No lo mato Me va a matar a otro, tío Qué asco de Pokémon, tío Se subió todo Corpulencia de Blaziken Sí, tiene Corpulencia, tío Tiene World Cup Pájaro Salto Soy modesto Soy un Primarina Soy un Primarina Con Torrente Qué fácil que es este combate Vale Ha tirado Corpulencia delante de Gastrodon Es retrasado Confirmamos No falla un Patado Salto Alta Tío, de verdad Hidropulso Ripsar Periol Me está ripeando a todo el equipo Es que no falla un Patado Salto No falla No falla nada Me lo paso Sin muertes Joder, tío De verdad Dos, cinco, dos ya Qué locura Qué locura Gastrodon Pero fallo Patado Salto Alta No me falló ni una Me ripea a todo el equipo ¿Otra vez? Me ripea a todo el equipo Es que Patado Salto Alta Lleva cuatro seguidas acertándome Pero saca al Fantasma Que no te pega Pero tiene Patada Tropical Y me mata Se subió todo Es que se subió todo Mira, Patada Tropical Patada Salto Alta Otra vez No me fallo Qué locura, hermano La Sash Ni me acordaba de la Sash Pero no lo mato La Sash le salva el combate No, pero le queda al Blaseyken Me queda todo Solo maté al primero Vale Hidropulso lo mato con la lluvia Y estoy bosteado Sí, sí, sí Estás bosteado Lluvia, Hidropulso Adiós, Blaseyken Vale Echo, Echo Por favor Dejadme revivir al Activert y despide ¿Cómo? Dejadme revivir al Activert Por favor Es que no paro de repear Por favor Ser buenos conmigo Me murió Serpedior también Necesito a mi Respondón No lo llegué a poner Respondón nunca Es increíble Este capítulo Llevo nueve cuerpos en este cap Hemos pensado Vamos a hacer un combate de antes ¿Cuánta precisión tiene? Es que Claro Con Acupresión Se sube la precisión también Claro Es que se subió precisión Es imposible fallarlo En algún momento Resumen Compitrenos Al final Nos quedamos con que Oedi Perdón Si Pachi quiere revivir A su Electivayer querido Así que se lo va a llevar Oedi Revive a Killadin Yo me pongo Una Roca del Rey Para poder evolucionar A este En Politoad Y Jota Tú evolucionas a Snizzle Si no recuerdo mal ¿No? Sí Me sirve Y a partir de ahora Decid 2-5-2 O no Es que van rotos Nos ponemos Nos vamos a poner Los Pokémon un poquito Más tochos Porque si no Vemos que Este capítulo Ha sido un espectáculo Nos acaban de dar Un golpe de realidad Así que Quitando esto Y chicos En breves Los Pokémon No van a morir Yo solo digo eso No hombre No ¿Cómo? Eh hombre Va a llegar un momento Donde los Pokémon No morirán ¿No? Nunca No En este juego Ah que revivamos Siempre lo que queramos Va a llegar un momento Si no Que va a ser ruleta Todo el rato Iré moviendo Iré moviendo Bueno voy a dejar El aleatorio de Echo Que ya se olvidaba Dale dale Venga el aleatorio de Echo No me olvidaba No me olvidaba No me estáis viendo gente Porque se me paró Y no la grabación Vale Eh El Pokémon de Echo Que es Vale Echo Te tocó un gran Masquerain Con intimidación A mi me vino bien No me lo puedo creer Tío un Masquerain Yo 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 tiré Yo tiré Del carro con Masquerain Así que Dale amor Dale amor Dale amor Para la prueba de fuego El Salas El que se viene ahora Te viene muy bien El Salas Bueno Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Reventad el botón de like El próximo en el canal De Pachi El lunes Y ya está Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao ¡Suscríbete!